Análisis arbitral del juego Motagua-Olimpia, jugado ayer en Tegucigalpa. Al minuto 33, dentro del área, un centro aéreo. Previamente a una disputa, el jugador de Olimpia tiene un pequeño contacto, pero que este imposibilita a llegar a tiempo al guardameta del club Motagua. Dice la regla, encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que interponerse en su camino. Los jugadores podrán proteger el balón colocándose entre este y un adversario, mientras el balón se halle a distancia de juego. Como ustedes pueden apreciar en este momento, el balón de Jerry Benson no está a distancia de juego. Sí al del señor Arboleda, que llega a disputar, pero la infracción que el árbitro califica de manera correcta es la del jugador número 27, Jerry Benson. Situación ocurrida dentro del área del club Olimpia, del club Motagua. El Olimpia tiene el balón controlado. El jugador Ewin Rodríguez realiza una disputa. En el momento que él adelanta el balón, el jugador de Motagua va por el mismo, siendo objeto de una infracción de manera temeraria, por lo cual el árbitro amonesta de buena forma. La pregunta es, ¿por qué se expulsa el jugador de Motagua? Bueno, podemos apreciarlo en esta toma. Previo a esa ventaja que el árbitro proporciona, existe una entrada temeraria por parte del jugador de Motagua, en la cual el árbitro al dar una ventaja y finalizar la misma, tiene que mostrar esta segunda amonestación. Por lo cual el jugador fue expulsado de muy buena forma.